Adiós vida mía Yo te quiero siempre, aunque me ausente no te voy a olvidar Si tú eres mi vida, mi dicha y mi tesoro A ti me he entregado, todito mi amor Tú eres la estrella que alumbra mi camino En horas de angustias y desesperación Solo te pido amorcito de mi vida Aunque me aleje no me vas a olvidar Yo siempre te recuerdo, aunque lejos me encuentres Y pronto a tu lado yo voy a regresar Si tú eres mi vida, mi dicha y mi tesoro A ti te he entregado, todito mi amor Tú eres la estrella que alumbra mi camino En horas de angustia y desesperación Y tu eres mi vida, mi te voy a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!